Esos son tigres Alondra Esos son tigres Tigres ¿Dónde? No metan la mano eh, porque si se los comen No, no alcanzan Están acá Aquí venganse Ahí Ven que hijo Yo estoy con ellos No, no, no No, no Ven Ven ¿Mamá? ¿Mamá? Está ahí anda ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ahí no viene No, no No, no 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 No